A mí me parece muy bien porque estas son decisiones que se deben tomar con total responsabilidad y si la documentación no estaba lo adecuado como para poder aprobarlo, me parece que había que tomar esta decisión. Y me parece fundamental también es que las empresas que vengan viniendo a esta provincia sepan que se tiene que aplicar la ley como corresponde. A todo esto, ¿cuál es su postura? ¿Qué va a pasar de ahora en más y qué es lo que usted cree conveniente? Yo voy a respetar la ley como la he venido respetando hasta ahora, mientras no tengan licencia ambiental, no es solamente que no se va a radicar Monsanto, no se va a radicar ninguna otra industria que no tenga la habilitación como corresponde. El intendente de Malvinas Argentina se mostró de acuerdo con el rechazo del estudio de impacto ambiental de Monsanto y sostuvo que sólo autorizará su radicación si respeta la ley. Es muy contradictorio, lo hemos hablado varias veces, que primero se autorice una obra civil y que luego no se apruebe la actividad que van a realizar. Yo creo que la nueva ley va a permitir aclarar todas estas cosas, quizás en la provincia las leyes que teníamos vigentes a lo mejor no contemplarían todas estas situaciones. Espero que esta nueva ley nos permita aclarar todo este tipo de cosas y que nos lleve a la sociedad la tranquilidad y la seguridad de que los que tenemos la responsabilidad de autorizar estemos haciendo las cosas bien. Por otro lado, Arzani sostuvo que la situación generada por la radicación de la multinacional le ocasionó diversos perjuicios a la localidad de Malvinas. Nosotros vivimos de los impuestos, vivimos de los carnets que hacemos para Córdoba, vivimos de un montón de ingresos que nos vemos afectados directamente. ¿Han bajado? Hemos bajado una barbaridad. Yo les aseguro que entre 150 y 200 mil pesos menos por mes, para este municipio es mucha plata. Tenemos loteos importantes pendientes y eso va a hacer que se tome la decisión definitiva de terminar radicando los nuevos planes de vivienda, las nuevas industrias y que para nosotros es muy importante para el desarrollo nuestro de todos los días. Por último, y sin ocultar su malestar, pidió que se resuelva rápidamente si la empresa funcionará o no en su localidad. No podemos seguir jugando con que se aprueba o no se aprueba algo que para nosotros es muy importante. Entonces, si es que la empresa va a volver a presentar un estudio de impacto ambiental, lo debería hacer con rapidez y también pedirle a la Secretaría de Ambiente que se despida con rapidez y también pedirle a la Secretaría de Ambiente que convoque a las universidades para que ayude a llevar la claridad de la sociedad sobre este tipo de industrias que se radican en nuestra provincia. Nosotros ya estamos un poco cansados de esta situación, de estar en el tapete de una situación a donde pareciera que Malvinas Argentina fuera quizás la responsable de esta situación. Y no es así porque son empresas que hace más de 40 años que están radicadas en nuestro país que respeten la sociedad de Malvinas, que se decían de una vez por todas y que le exijan a la empresa y le pongan tiempo para resolver esta problemática. Porque si ellos son los interesados directos en venir a comercializar lo que vayan a producir, me parece que también tienen responsabilidad de entregar rápidamente la documentación para que se termine esta historia de una vez por todas.